Apreciada comunidad rosarista, un saludo el día de hoy desde nuestro clauso. Desde mi llegada al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, como estudiante en 1988 y luego como profesor, he puesto toda mi entrega, dedicación y compromiso al servicio de nuestra universidad y, por supuesto, de la educación superior en Colombia. Quiero reafirmar mi lealtad a esta gran institución y a las más de 15.000 personas que la conforman, conciliarios, colegiales, decanos, profesores, colaboradores, a los más de 75.000 egresados y, por supuesto, a los estudiantes, quienes son nuestra razón de ser. Decirles que he analizado atentamente sus inquietudes, sus preocupaciones, las cuales responderé de manera abierta y transparente. Así como ustedes, también deseo lo mejor para nuestra universidad. Como rector, quiero transmitirles tranquilidad en cuanto a nuestra situación financiera. En estos tiempos económicos difíciles, las universidades enfrentamos desafíos significativos. El año pasado, la economía nacional registró indicadores excepcionalmente críticos en décadas y, como institución educativa, hemos sentido el peso de estas circunstancias. En este momento, existe una discusión crucial sobre el futuro y la sostenibilidad de la educación superior privada en Colombia. Sin embargo, nuestro compromiso con la excelencia académica y el bienestar de nuestros estudiantes y profesores sigue siendo enquebrantado. En medio de esta situación, el año 2023, lo cerramos con un excedente neto por 2.265 millones de pesos. Y en lo corrido de este año, el excedente neto del primer trimestre 2024 es de 4.960 millones. Y el EBITDA, que indica la capacidad de generación de efectivo, registró un valor de 15.064 millones. Nuestro Plan Integral de Desarrollo, que hemos denominado la Ruta 2025, es el resultado de un esfuerzo colectivo que realizamos en el año 2019, en el cual se plasmaron las inquietudes y propuestas de 9.236 miembros de nuestra comunidad y se renovó en el año 2022 con 10.352 consultas, en donde la comunidad presentó sus principales preocupaciones. Frente a la ausencia de espacios físicos, la necesidad de programas innovadores que den cabida a nuevas áreas de conocimiento, la urgencia de una transformación digital, la mejora de la experiencia académica, y algo muy importante, el fortalecimiento de la investigación. Mi labor como rector es convertir estos sueños en una realidad. En cuanto a nuestra gestión financiera, hemos tomado junto con la conciliatura decisiones responsables, estratégicas y consecuentes con lo que hemos planeado. Hemos invertido en la tarea misional de nuestra universidad para fortalecer la experiencia de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Respetamos las diferentes opiniones frente a la gestión de los recursos y al portafolio de inversiones. Estas inversiones, a las que se han realizado en investigación, nos han llevado a obtener resultados como a aumentar en 65 posiciones en el ranking mundial QS y lograr un 49% de publicaciones en colaboración internacional, entre muchas otras. Nuestra tradición representada en el NOVA es el fundamento de nuestra entidad. A lo largo de tres siglos, hemos enfrentado toda clase de desafíos y nos hemos adaptado, manteniendo siempre nuestra esencia. Hoy, continuamos este legado con una gobernanza autónoma que busca el bienestar de toda nuestra comunidad. Los invito a poner los intereses de nuestra institución por encima de los personales. En mi caso, la totalidad de mi proyecto de vida está dedicado a nuestra Universidad del Rosario. Las decisiones que hemos tomado están respaldadas por nuestra historia, nuestras constituciones y los más altos estándares de ética y transparencia. Somos una comunidad comprometida con la verdad y la integridad y rechazamos categóricamente cualquier intento de lesionar nuestra institución. Las decisiones tomadas hasta hoy han sido respetuosas con nuestras constituciones y cumpliendo las instancias de control institucional. Anualmente, nuestros procesos auditados por Ernst & Young los estados financieros validados por la Revisoría Fiscal Baker-Tilley, así como procesos validados por el Ministerio de Educación Nacional para la reacreditación institucional y, muy importante, las acreditadoras internacionales. Contamos con un código de ética y uno de buen gobierno, los cuales reafirman la transparencia de nuestro quehacer y respaldan nuestra autonomía universitaria. Las acciones de los últimos meses se hicieron con el objetivo de continuar con nuestra apuesta institucional y optimizar nuestra gestión. Sí, se realizaron ajustes difíciles, muy dolorosos, al interior de nuestro equipo administrativo y de profesores, lo cual representó un 2.4% de nuestra población total en los últimos siete meses. Se hicieron evaluaciones particulares y pudimos evidenciar que era necesario lograr una mayor eficiencia. Fue el caso de algunas licencias no remuneradas, incluso algunas superiores a cinco años que alejan al docente del quehacer emisionado. Todo lo anterior hace parte del ejercicio natural de cualquier organización que busca la sostenibilidad en el corto y largo plazo. Hoy quiero decirle a nuestra comunidad de más de 2.000 colaboradores que les doy un parte de tranquilidad. Juntos lo vamos a lograr. Rechazo cualquier intento de sembrar dudas sobre nuestra integridad y compromiso. Estamos aquí para responder a sus inquietudes en un diálogo abierto y constructivo basado en argumentos sólidos y evidencia palpable. Soy un convencido de que el diálogo es el único camino para construir un país. Continuaré abriendo cada vez más espacios de reflexión con nuestra comunidad. Construir requiere respeto, inteligencia, paciencia, trabajo y esfuerzo. No puede ser que unas palabras infundadas afecten la buena honra de una comunidad que se ha construido a lo largo de 370 años. Invito a todos los estamentos a que avancemos juntos. Estoy abierto a escuchar sus inquietudes, responder a sus preguntas y trabajar de la mano, pero eso sí, siempre, por el mejor interés del colegio mayor. Los invito a que sigamos adelante con determinación y pasión. Les quiero enviar un abrazo con toda la fuerza de mi corazón rosarista.